Y el presidente chino Xi Jinping se reunió el viernes en Hancho con su homólogo kazajo Nusultán Nazarbayev. Sí dio la bienvenida a Nazarbayev a la cumbre del G20 e instó a forjar una asociación estratégica integral entre ambas partes. El año próximo se celebrará el 25 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Xi Jinping comentó además que China y Kazajistán promueven la iniciativa china de la franja y la ruta y el proyecto kazajo Puente Brillante. El dirigente chino también pidió una mayor colaboración en materia de energía, comercio, protección medioambiental y seguridad. Nazarbayev manifestó por su parte que Kazajistán valora sus lazos con China e indicó que ambos seguirán profundizando la cooperación.